En el Mostrador Vodcast continúa Alpampan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Alpampan, en el Mostrador.cl, y queremos entrar ya en temas, bueno, ya estuvimos conversando con Mariana Elwin también de temas políticos, por cierto, pero queremos entrar al área más chica, ¿no?, del socialismo democrático a prueba de dignidad, en definitiva, de las dos coaliciones gobernantes. Vamos a conversar a esta hora, entonces, con la senadora del Partido Socialista, presidenta de esta colectividad, además, Paulina Bodanovic, senadora del Maule, integrante, además, de la Comisión de Seguridad Pública. Senadora, ¿cómo le va? Qué gusto tenerla nuevamente con nosotros. Hola, Mirna, muy buenos días. Muy bien, gracias. Senadora, por Dios, cómo, qué fuerte el mes que pasó, ¿no es cierto?, este verano intensísimo, pero particularmente los eventos, ¿no es cierto?, que han sacudido este mes, y lo último, por cierto, que dice relación con este secuestro, con resultado de muerte de este teniente en retiro de Venezuela, Ronald Ojeda. Y quiero preguntarle, además, en su calidad integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, bueno, ¿cómo ve usted este caso? ¿Qué le parece, además, que se vaya a discutir este tema hoy también en el Senado? Quiero entender un poco cómo es y cuál es la apreciación que usted tiene y el impacto que usted diría que tiene para el tema de la seguridad pública en nuestro país. Creo que, evidentemente, es un tema de la máxima gravedad, pero también que no tenemos que caer en esta tentación de... Desde la política, buscar las explicaciones o la verdad judicial, que es muy necesario que se establezca a la brevedad, pero por los órganos conferentes. Las especulaciones que hemos oído en los últimos días me parecen bastante irresponsables, porque finalmente van socavando nuestra institucionalidad. Senadora, yo conversaba con Mariana Elwin hace algunos instantes y ella señalaba que... De manera tal, que acción es en serio público. Ah, sí, perdónenme, senadora, es que justo se cortó, es que aprovecho, déjeme preguntarle un asunto ahí que tiene que ver con lo siguiente. Porque Mariana Elwin estaba señalando a propósito de esto de que no se podía descartar la participación del gobierno de Venezuela toda vez que ha habido otros episodios donde ha habido vínculos, ¿no es cierto?, entre el gobierno y determinadas situaciones, esto es lo que decía ella, en casos parecidos. No es solo el Partido Amarillo el que está sugiriendo esta posibilidad. ¿A usted le parece que es irresponsable plantear aquello? Bueno, a mí me parece efectivamente que cuando uno puede tener muchas teorías del caso, la Fiscalía, el Ministerio Público investiga sobre teorías del caso, pero lo que me parece es que nuestro rol desde la política no es aquel. Cada institución en un régimen democrático debe abocarse a lo que le corresponde, no a intervenir ni a entrometerse en las tareas de un poder independiente o de un órgano autónomo, como es el caso del Ministerio Público, porque finalmente no se facilita el trabajo de esta institución cuando hay tanta especulación y finalmente se empiezan a poner en entredicho las instituciones. Yo creo que es grave lo que ocurrió, es grave que tengamos secuestros con resultado de muerte en nuestro país, por lo tanto, el esclarecimiento de esto tiene que ser pronto, eficaz y llegar finalmente a la organización criminal que está detrás. No basta con la aprehensión de una persona de 17 años, que probablemente es el último eslabón de esa cadena, y por cierto, respecto de él, debe el Estado tomar todo tipo de prevenciones para que esté a disposición de la justicia y nos permita, a partir de ese hilo, conducir la investigación para llegar a quienes han tomado la decisión de secuestrar y matar a Ronald Ojea. Pero evidentemente esto se requiere un pronto esclarecimiento, pero no creo que ayude a nada que los políticos estén dando teorías del caso, opinando y enredando a la opinión pública frente a un hecho tan complejo y deleznable como es. Senadora, ¿es correcto que se haga una sesión especial del Senado para analizar un caso que, como usted bien dice, todavía no sabemos cuál es el móvil que está detrás? Bueno, mira, la semana pasada vimos cómo se le exigía a la ministra del Interior información, que se decía que el gobierno estaba ocultando información. La verdad es que el gobierno no es su rol el entregar información de una investigación secreta, calidad que decretó la fiscalía, por cierto, no el gobierno, y que es una facultad que tiene el Ministerio Público para poder facilitar la investigación y poder esclarecer los hechos. Entonces, yo creo que cuando hay cierta mala fe de algunos en poder culpar al gobierno de hechos que no tienen relación, como es la entrega de la información, por ejemplo, o pretender que se les entreguen información que es secreta, en circunstancias que sabemos que cualquier información que se haga sale publicada en el diario o en el caso de una situación que hizo el propio presidente de la República para hablar de la situación de la macrozona sur con los estados de excepción, un diputado de la zona grabó y filtró la información. Entonces, me parece que a veces se sobrepolitiza los temas con el fin de precisamente poner al gobierno como responsable de situaciones que no tienen relación. No tiene relación el gobierno con la entrega de información de un caso secreto. Por cierto, tiene otro rol, que es el rol de garantizar las condiciones para que esta investigación se lleve a cabo, pero no es un rol como el que se le ha pretendido exigir a la ministra del Interior. ¿No le parece en todo caso, y para cerrar este tema, senadora Bodanovic, que el presidente Gabriel Boric debió pronunciarse al menos para dar las condolencias a la familia respecto de este terrible y, además, macabro hallazgo? Bueno, yo creo que lo que no puede estar en duda es el rol que ha tenido el gobierno, la preocupación que ha tenido respecto de la seguridad en general, y respecto de este caso en particular, de todas las labores coadyuvantes del esclarecimiento del hecho. Por lo tanto, más allá de la comunicación o de los Twitter que pueda emitir el presidente, me parece que no está en duda que aquí hay un ejercicio de parte de todos los poderes del Estado por fortalecer el Estado de Derecho y, particularmente, desde el gobierno y del Ejecutivo, poder clarecer esto, coadyuvanto, como digo, con todas las condiciones que corresponden. Ya, vamos a cambiar de tema, senadora, porque claramente empieza el segundo tiempo del presidente Gabriel Boric, y en todo este marco han aparecido opiniones como la del diputado Gonzalo Vinter, que más allá que las matizó, en el sentido de, obviamente, él dice aquí lo que hay que hacer es que hay que dar la batalla cultural, y dar la batalla cultural no implica no llegar a acuerdos. Pero quiero partir por lo primero. ¿Cree usted necesario asumir que no se ha logrado efectivamente dar esa batalla cultural o ganar la batalla cultural que permita que el... Ahí está, porque se me había ido la cámara. Le hago la pregunta nuevamente. ¿Cree usted que es necesario asumir que no se ha ganado esta batalla cultural, como dice el diputado Gonzalo Vinter? Mira, yo creo que hay algo bien objetivo y que no sé si a dos años del gobierno todos se han dado cuenta. Nosotros no tenemos mayorías parlamentarias, y sin mayorías parlamentarias no se puede hacer un programa totalmente transformador, porque muchas de las transformaciones pasan por el Congreso y finalmente han sido obstruidas todas esas intenciones. El hecho de querer tener una reforma previsional importante que permita darle pensiones dignas a los chilenos, el hecho de tener una reforma tributaria que permitiera financiar una PGU de 250.000 pesos para todos, son temas estructurales, reformas importantes que requieren la aprobación del Congreso. Por lo tanto, y esa ha sido la tónica de los últimos gobiernos, la verdad es que la presidenta Bachelet también enfrentó aquello, no tuvo mayorías en el Congreso, y se hace muy difícil gobernar cuando el ejecutivo es colegislador. Aquí en nuestro país el ejecutivo y el poder legislativo trabajan en conjunto, porque hay materias que son de iniciativa exclusiva del presidente de la República, y por lo tanto, si no hay un trabajo afiatado, y con ciertas mayorías es muy difícil poder avanzar, de manera tal que lo que ha dicho el presidente de la República la semana pasada, de mejorar la gestión del gobierno, a mí me parece que es lo adecuado y es en lo que debemos todos concentrarnos. Es decir, no esperar que todos los opcionemos vía leyes, las leyes van a ser fáciles de tramitar, las leyes requieren amplios acuerdos, y cuando hay sectores que cuestionan llegar a acuerdos, también es complejo poder arribar a puertos, de manera tal que la gestión del gobierno es fundamental, gestionar de mejor manera el Ministerio de Salud para que haya mejor acceso a la salud, se terminen las listas de espera, gestionar educación donde tenemos graves problemas con la instalación de los SLEP. En paralelo podemos estudiar reformas a la ley, por cierto, pero lo fundamental es cómo en la gestión diaria de todo el gobierno, de cada uno de los Ceremi y de ahí para abajo, de cada funcionario que está a lo largo de nuestro país, logramos tener conciencia de que a través de ese trabajo se puede cambiar la vida de las personas. Claro, pero en definitiva, para que me conteste la pregunta, la batalla cultural, cuando hablamos de batalla cultural es muy simple, o sea, por ejemplo, para ponerlo en ejemplos concretos, con mi plata no, se instaló la idea de que con mi plata no, por lo tanto con mi plata no implica muchas cosas, no querer a lo mejor que a ningún punto de mis cotizaciones vayan a solidaridad, ya sea con cargo al empleador o no, etcétera, es decir, temas que tienen que ver con cómo en definitiva su sector, la izquierda, logra instalar sus temas importantes como, por ejemplo, acceder a un sistema de pensiones que pueda mejorar significativamente la vejez, ¿no es cierto?, de las personas. Por eso le pregunto, ¿hasta qué punto esa batalla cultural la ha perdido la izquierda? Esto es algo que viene desde hace muchos años, no es algo que haya ocurrido ahora. La verdad es que la cultura que se instaló en nuestro país progresivamente es una cultura centrada en el consumo, donde la solidaridad ha dejado de ser un bien preciado, y más bien las personas muchas veces se expresan en contra de este concepto de solidaridad, y entienden que la solidaridad es ir a donar en caso de una tragedia, pero que no debe haber solidaridad, por ejemplo, en el caso de las pensiones, ni intergeneracional, ni entre distintos grupos, en fin. Cuando uno es capaz de explicar en qué consiste, por ejemplo, la solidaridad en las pensiones, la percepción cambia. No nos podemos guiar solo con las encuestas víctimas. Yo creo que también la encuesta es muy dato, pero lo que es más necesario en la política es estar en el terreno, es estar con la gente. Y cuando tú lo explicas a las personas, las personas entienden y comparten la idea y la ilusión de que entre todos podemos cambiar nuestro país. Cuando hablamos de la deuda en educación, cuando hablamos de la salud, las personas logran entender. Lo que pasa es que yo creo que no es que hayamos perdido la batalla cultural, sino que comunicacionalmente también es muy duro, porque aquí hay intereses detrás, porque a mí me gustaría saber, por ejemplo, quién paga esas campañas en la radio de Con mi Plata No. Yo he googleado, he buscado la información, quiénes son, quienes están detrás de Con mi Plata No. Es una página web, no hay una persona responsable. ¿Quién financia eso? ¿Dónde están los dineros? Entonces, queremos transparentar esto, porque la verdad es que hay una batalla comunicacional. Pero eso va a pasar, pero senadora, eso pasa aquí, pasa en Estados Unidos, pasa en Rusia, pasa en todas partes. Es decir, va a haber siempre un sector que tiene más poder económico. Exacto, pero por eso le digo, como la izquierda. Yo no soy de la idea de que tengamos que echarle la culpa a que hemos perdido una batalla cultural. Yo siento que precisamente eso es lo que está en disputa, donde los valores que nosotros desde la izquierda hemos toda la vida propiciado, que son principalmente la igualdad, la solidaridad, la justicia social, siguen vigentes y que podemos nosotros impulsarlo en la medida que tengamos unidad de acción, que tengamos una unidad de propósito y que aparte de hacer filosofía sobre el punto, tengamos una acción política concreta que permita avanzar. A lo mejor no vamos a lograr el 100% y más aún con un Congreso que es totalmente adverso al gobierno. Pero sí podemos hacer avances y sí podemos hacer un trabajo también de pedagogía en terreno donde las personas, cuando se les pregunten en las encuestas, entiendan de otra manera lo que se les está preguntando. Claro. Senadora, pero usted decía algo muy importante. Conversamos esta hora con la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Budanovich. Usted decía, aquí el problema es, en el fondo, la calle. Hacer trabajo de campo, de terreno. Bueno, estar con la gente. ¿Tiría usted que ese es un aspecto que le falta, que se echa de menos en la generación del Frente Amplio que gobierna hoy día? Yo creo que cada uno tiene su historia y su forma de trabajar. La idea, digamos, cuando se parte en la política desde la calle y desde la protesta, a mí me parece que también es distinto de la forma en que se ha trabajado en otras instancias. Entonces, nosotros desde el Partido Socialista lo que hemos hecho durante todo este gobierno es estar en la calle, hemos estado en las distintas comunas, haciendo muchos encuentros con la ciudadanía. Hemos puesto, qué sé yo, el PSA se la pega. Estamos en la calle y tenemos contacto con la ciudadanía y por eso yo me permito hacer ciertas reflexiones a partir de eso. ¿Y el Frente Amplio, senadora? ¿Y el Frente Amplio está igualmente en la calle como ustedes? Es que yo no podría decírtelo porque no sé cuál es el trabajo político que están haciendo ellos con las bases, pero sí puedo hablar desde mi partido de lo que nosotros hacemos. Estamos permanentemente en las regiones y tengo conocimiento acabado de lo que ocurre en todo el país, producto de que como presidenta del partido estoy permanentemente viajando y estando en contacto, no solo con la gente de mi partido, nosotros hacemos encuentros ciudadanos, hacemos diálogos, estamos en las poblaciones, estamos en las tomas, en las distintas regiones, por lo tanto, ahí hay un trabajo que creo que es el que se necesita, más allá, como digo, de la reflexión política. Ayer yo comentaba acerca de la venida de Pedro Sánchez y de lo que va a significar para nosotros como partido socialista también el impulso que él nos puede dar desde la Internacional Socialista, desde la presidencia del PSOE, como modelo del socialismo democrático, como un modelo a seguir centrado profundamente en los derechos sociales porque el programa que impulsa Pedro Sánchez en España es un programa profundamente socialista, un programa que tiene IVA cero para ciertos alimentos básicos, que tiene educación y salud de calidad, que tiene muchos aspectos que nosotros quisiéramos tomar como guía. Por lo tanto, cuando tú tienes un modelo como ese a seguir, también tienes que tratar de difundirlo y tomar las mejores prácticas de eso. Entonces, para nosotros como partido socialista, el hecho de estar hoy día con esta figura en nuestro partido el día viernes va a reimpulsar también lo que es nuestra idea del socialismo democrático, uniendo a muchas más fuerzas vivas de la sociedad a este proyecto. Senadora, uno habla mucho acá del segundo tiempo del presidente Gabriel Boric, pero todos sabemos que ese segundo tiempo se reduce a este primer semestre básicamente porque después vienen las elecciones y después nos preparamos para la presidencial. ¿Ve posibilidades reales? Usted que está en el corazón del Parlamento, ¿ve realmente las posibilidades de que se puedan sacar las dos grandes reformas de este gobierno, como son la reforma a las pensiones y el pacto fiscal en este periodo? Una cosa es lo que uno quisiera y otra es lo que es la realidad. Por supuesto que yo quisiera que con la mano en el corazón, independientemente de nuestro partido político y de nuestra tendencia política, fuéramos capaces de entender transversalmente las necesidades del país y atender esas necesidades. Cuando hemos llegado tarde, después nos hemos arrepentido. Se arrepintió la derecha cuando no transmitió la constitución o el proyecto de constitución de la presidenta Bachelet. Después decía, debimos haberlo tramitado. La verdad es que el proyecto no era tan malo. Proyecto que fue archivado el primer día de gobierno del presidente Piñera. Después se arrepentían de no haber escuchado las demandas sociales cuando vino el estallido social. Entonces, yo quisiera que no tengamos que arrepentirnos nuevamente de desoír a la ciudadanía en demandas tan importantes y profundas como son las demandas de pensiones en Chile. Y que para también atender aquello pudiéramos entender que se requiere una reforma tributaria que no va a castigar a la clase media, como se ha dicho, sino al contrario, va a ir en beneficio de quienes hoy día requieren mayor apoyo dentro de los cuales también hay un segmento de la clase media que hoy día no tiene ningún tipo de apoyo desde el gobierno. Por lo tanto, yo espero que seamos capaces como políticos de hacer ese esfuerzo transversal y lograr llegar a un consenso que permita mejorar las pensiones de los chilenos. Ya, pero vamos a lo concreto, concreto, concreto. Real, usted está en conversaciones, ¿no es cierto?, con la oposición. ¿Ve espacio para que se pueda, en definitiva, avanzar? O sea, ¿ve los votos para hacerlo más claro todavía? Mire, lo que pasa es que uno no sabe cuáles son las intenciones. Si las intenciones son meramente electorales de la derecha, de arrinconar al gobierno y negarle la sal y el agua, evidentemente aquí no va a haber acuerdo. Si por el contrario se entiende que aquí no se le niega la sal y el agua al gobierno, sino que a la ciudadanía, me parece que tenemos una oportunidad. Desde mi posición, desde lo que es mi historia de vida, como abogada y que siempre he tendido puentes y tratado de arribar a acuerdos, y desde mi posición hoy día de presidente del Partido Socialista, no le quepa duda que voy a hacer todos los esfuerzos necesarios, así como lo hicimos, para levantar un segundo proceso constitucional desde los republicanos hasta, o desde la UDI, hasta el Partido Comunista. Lo vamos a hacer y nos vamos a jugar el todo por el todo para poder darle mejores presiones a nuestros adultos mayores. ¿Y el pacto fiscal, senadora, considerando que se cumple un año desde que se rechazara la idea de legislar la reforma tributaria? Bueno, también creo que tiene razonabilidad. Por algo, mira, aquí se habla y se tiende a confundir a la gente misma, pero la verdad es que estamos dentro del pacto fiscal viene el tema anti-ilusión y anti-evasión. ¿Quiénes eluden y evaden impuestos? No lo hacen las personas más desprotegidas de la sociedad, lo hacen aquellos que tienen algo que eludir y evadir, que son los grandes ingresos del país. ¿Y por qué no ha salido esta norma sin partir el presidente Piñera con el ministro Ignacio Briones en ese tiempo trabajando en esto? ¿Por qué no salió? Porque están los grandes intereses detrás. Entonces, la verdad es que aquí tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Hay intereses económicos enormes que se pueden ver afectados y que no quieren perder su privilegio. Entonces, cuando tenemos ese nivel de discusión y se empieza a confundir a la ciudadanía diciendo que aquí se va a castigar a la clase media, como un gobierno progresista, un gobierno que tiene miembros dentro de ellos, como el Partido Socialista, o como, no sé, los distintos partidos que están, vamos a querer perjudicar a la clase media. Eso es mentirle a Chile, pero resulta que aquí se usa todo tipo de argumentos y subterfugios para seguir protegiendo intereses. ¿Pero no es castigar a la clase media, aumentarle los impuestos a las personas que ganan sobre 3 millones 200 mil pesos? Cuando tú tomas una línea de un proyecto y no lo haces en contexto de todo lo que significa ese cambio, porque ¿cuánta gente gana más de 4 millones de pesos en Chile? El 1% de la población menos. Entonces, esa no es la clase media, no nos engañemos. La clase media es la que gana el sueldo mínimo, la que tiene que recurrir a subsidios del Estado y que muchas veces queda fuera de los subsidios porque a lo mejor las dos personas que integran ese hogar logran juntar más de un millón de pesos. Entonces, no engañemos a la ciudadanía. Clase media no es la gente que gana 4 o 5 millones de pesos. Claro, pero estamos hablando de alguien que gana 3 millones, que tiene 3 niños en el colegio. Se le va a la mitad pagando colegio en un país donde no existe la educación. O sea, usted sabe cómo... Ese es otro problema que tenemos. Mira, en España la gente paga altas tasas de impuestos, pero tiene garantizada la salud, la educación. Entonces, claro, cuando tú solo miras... No solo en España. ...el impuesto, evidentemente afecta. Pero nosotros tenemos que poder transitar a un sistema mucho más justo de justicia tributaria. Y yo creo que el concepto de justicia tributaria es lo que nosotros tenemos que hoy día analizar, avanzar y no solamente pensar o tomar esto como un castigo. Porque, por supuesto, que ningún gobierno, y menos un gobierno progresista como el que nosotros apoyamos, va a querer perjudicar a la clase media. Bien, por último, por último, senador, y con esto termino, por favor, cortito. Lo que pasa es que me interesa mucho su opinión respecto de cómo ve la posición de Evelyn Matei y particularmente lo que ha dicho el presidente Laudi Javier Macaya, senador también, cuando dice, si mantiene esos números en las encuestas, por cierto, va a ser nuestra candidata presidencial. ¿Cómo lee usted esas declaraciones? Bueno, que Evelyn Matei probablemente también, no, desconozco la situación real dentro de la derecha, pero evidentemente hay una tirantez que se ha visto además en estos días donde ha habido discusiones públicas incluso, probablemente no tiene garantizada la posibilidad de ser candidata presidencial. ¿Y por qué? Y van a surgir, no sé, yo no soy experta en esto ni tampoco tengo contacto tan directo con la derecha, por lo tanto, serían especulaciones los que podría hacer yo a partir de la información que fluye. Me parece que ella es una buena candidata, es una persona que, pero como todo en la política, también debe tener adversario. Veo que después de la muerte del presidente Piñera, por ejemplo, la UDI le ha dado también un rol a Andrés Chadwick, importante, avalado por la viuda, por doña Cecilia Morel, de manera tal que en todas partes se cohesionaban, decía mi abuelita, así que muy probablemente para ella no va a ser fácil, pero la verdad es que no tengo ningún antecedente, sino más bien lo veo con la distancia desde el frente y no es tampoco... ...me acerca de ella. Bien, pues, senadora Paulina Abodanovic, presidenta además del Partido Socialista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna, que tengas buen día. Lo mismo. Saludamos hasta ahora a nuestros oficiadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro y de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Ahorrar cotidianamente se puede, y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando. La nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en Copeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, puntos y revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto, aquí en Alpampan, en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Comprometidos con la innovación y la inclusión, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Alpampan, en el mostrador podcast. Cerramos por hoy Alpampan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 o 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El mostrador podcast, El poder de la independencia.